Mirá, nos estamos despidiendo, pero tengo un entrevistado muy especial que ha sido noticia porque, bueno, lo acusan de vivir de algo, de vivir de su trabajo, que es Diego Lagomarsino, recordado por supuesto por haber sido la mano derecha de Alberto Nisman y perito informático. Diego Lucio, buen día, ¿cómo estás? Lucio, buen día, ¿cómo estás? Bien, yo te quiero hacer dos preguntas muy sencillas, porque esto estoy seguro que no te lo pregunto a nadie, porque viste, yo soy políticamente incorrecto, que el 99% de mis colegas no lo son. Primer punto, ¿cuántos años trabajaste con Alberto Nisman? Desde 2007. Hasta? Hasta 2015. 2015, ocho años. Y ahí te voy a hacer la pregunta animal, como le diría Gerardo Rosín, te voy a hacer la pregunta incorrecta. En esos ocho años que trabajaste con Nisman, ¿lo viste mover un dedo por aclarar quién había cometido el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel? Mirá, en realidad yo nunca estuve, te voy a dar la respuesta menos política posible. La respuesta sincera, quiero saber. Mi laburo no era ver lo que hacía Alberto. Ah. Ese es el tema. Tal vez se lo puedan responder las secretarias privadas o los secretarios de la Fiscalía. Pero más allá de eso, ¿vos lo veías a Nisman preocupado por saber quién había volado la Embajada y la AMIA? Por momentos creo que sí, y por momentos dudo. Claro. Pero, porque a lo mejor viajaba mucho, pero a lo mejor viajaba para resolver el tema, o a lo mejor no. Yo te digo, si viajaba para resolver el tema, no lo ha conseguido, ¿no? Digo, por supuesto, esto no quita que debería estar vivo, que es una pena que un fiscal tan importante haya muerto. Después, algunos dirán que fue suicidio, otros dirán que fue asesinato. Para vos, ¿cuál fue el motivo de la muerte de Nisman? ¿Fue suicidio o asesinato? Para mí fue un autodisparo, pero claramente probado. Ok. ¿Por qué? Y te lo hago muy rápido, vos estás terminando. Sí, sí, dale. El cuerpo médico forense no encuentra accionar de terceros sobre el cuerpo. La policía federal habla que Alberto está parado frente al espejo con ambas manos en el arma. La querella de las hijas de Alberto hablan de que Alberto tiene el arma en la mano y un asistente asesino, digamos, le agarra de la muñeca, y Alberto es el que dispara. Sí. Y ahora Gendarmería dice que lo drogan, lo recontracagaron a palos, después lo meten en el baño y dos personas lo matan. Sí, antes era uno y ahora son quienes tenían la mano y ahora son dos. Claro, pero tenemos tres posturas distintas. Claro. Lo que corresponde, lo que nosotros pedimos, por eso queremos un juicio oral ya, es que se junten a todos. Claro. Que se junten, el cuerpo médico forense. Porque si el cuerpo médico forense o la policía, más claro todavía, la policía pone un dibujo de Alberto parado frente al espejo disparándose a sí mismo. Sí. Sí. La gendarmería dice otra cosa. Está claro. Ahí tenemos una contradicción. Después creo que es como casi toda la Argentina, cada uno elige a quién creerle más allá de los elementos objetivos, ¿no? Pero bueno. El terrorismo. Ya eso uno lo puede manejar. Diego, muchas gracias y bueno, cuando quiera estamos en contacto y gracias por atendernos ahora a último momento. Simplemente quería, de primera mano, lo que nadie te preguntó, ¿lo viste preocupado por averiguar quién había volado la embajada y la AMIA? Vos me dijiste a veces sí, a veces no. Esa sería tu respuesta. Pero yo no era el que estaba con él todo el tiempo. Claro, sí, vos eres el que manejaba las computadoras, digamos. Era una sensación nomás. Claro, sí, está. Por el momento estaba muy preocupado y por el momento lo veía más relajado. Bien. Tal vez era la forma de trabajar de él. Bueno, sí, puede ser también. Hay gente que trabaja de esa manera. Gracias, Diego. Gracias, Lucio. Y que tengas trabajo, que creo que lo merece cualquier persona más allá de estar enfrentando problemas judiciales. Y más cuando sos inocente y te están acusando de algo que no tenés nada que ver. Bueno, bueno, que haya juicio oral y ahí, ojalá que la justicia diga si realmente es como decís vos o no, pero coincido, que haya juicio oral sería muy saludable. Para todos. Gracias, Diego. Suerte. Gracias, Lucio. Saludos. Buen fin de semana. Ahí está Diego Lago Marcino. Este, bueno, conoció.